Oye lo que dice la Biblia, en el libro de Romano capítulo 8 verso 35 El tema es la zona H, generación de vencedores ¿Cómo? Generación de héroes ¿Hay alguno aquí que cree que es un héroe? ¿Alguien aquí cree que es un héroe? Oye lo que dice la palabra de Dios Romano capítulo 8 verso 35 Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No, no los jóvenes son los que más fuerza tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo Esos son los jóvenes, héroes Dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Número uno, tribulación o angustia O persecución O hambre o desnudez Si presta atención a esta palabra que Dios le mandó a alguien que está aquí Tu vida nunca jamás será igual O desnudez O peligro o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos Todo el tiempo somos contados como ovejos de matadero Ante en toda esta cosa Somos más Somos más Más que vencedores significa que somos héroes No, no alguien tiene que escuchar lo que yo dije Somos más que vencedores porque somos héroes Hay un grupo que va a predicar esta noche conmigo estos minutos Dice somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principado Ni potestade Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo profundo Ninguna otra cosa creada Podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Búscale la mano a alguien que esté cerca suya Y dígale Tú eres un héroe Aplaudamos al Señor Bendigo a Visto Michelle y a Andy Mota Y a la directiva Mire algo Cuando hablamos esta noche De lo que es un héroe Toda persona que está aquí Debe antes de su padre quedarse juntar Alguien me va a acusar Dile escucha al pastor Que le faltan algunos minutos Dile escucha Toca el que está tú la vida Dile escucha al pastor Rudy Dile escucha al pastor Dios va a hablar a alguien Que vino a acusar palabra de Dios esta noche Antes de nosotros Nacer Nuestros padres tuvieron que ponerse de acuerdo Pero para usted poder llegar Al óvulo De su madre Y poder ese óvulo fecundar Si usted no sabía Usted tuvo que vencer A millones No, no, no Alguien, alguien, alguien Me está entendiendo Óigame Usted no es un héroe Después que nació Si usted no había encontrado Ese óvulo Usted te hubiera muerto Y no había nacido Por tanto Antes de usted nacer Tuvo que acelerarse Para poderle ganar A millones y millones Que estaban corriendo a tu lado Dile al que está a tu lado No es que tú eres Un héroe Ahora Dile, dile Alguien me ayude a predicar Los próximos minutos No es que tú eres un héroe ahora Dile Es que antes de tú Estar en el vientre de tu madre Tú tuviste que ser un héroe Para poder vencer y llegar Hasta donde Dios te había enviado Para que pudiera nacer Alguien dice amén esta noche No hay personas Que pueda hoy estar vivo O viva No hay joven Nadie No podía ser un héroe Si no había pasado Nueve meses En el vientre de su madre Permítame decirlo En el lenguaje de mi campo Dentro de un saco con agua Sin ahogarse Oh gloria a Dios Estoy convencido Que algunos que están aquí Es posible que tu madre Que una comadrona o alguien Le digo a alguien Le digo a tu mamá posiblemente Abórtalo Es posible que alguno que está aquí Antes de nacer Se envolviera en el cordón umbilical De su madre Y el médico le dijo Esa no va a nacer Es posible que los médicos Dieron un diagnóstico a tu mamá Y dijeron Ese no hay posibilidad de vida Pero sabe por qué no existe Es porque tú no llegaste a ese vientre Por casualidad Sino porque Dios hizo un héroe En el vientre En el vientre De su madre Presidente Me da uno cuantos minutos más Mucha gracia Si alguien agarrara El que está a tu lado Y le dijeron Tú no estás vivo Por casualidad Escuché a tres Si alguno otro Le dijeran Tú no estás vivo El diablo no te mató En el vientre de tu madre Un veneno El diablo no te suicidó En el vientre de tu madre Porque tú estabas allí Con un propósito Tú estabas allí Para que en este tiempo Estuvieras aquí diciendo Que Cristo es todopoderoso Que la gloria de Dios Está llenando todo San Pedro De Macorís Escucha Mientras yo oraba Señor ayúdame Por este mensaje El Señor me decía Mi espíritu Es que somos héroes Por naturaleza No yo voy a repetirlo Somos héroes Por naturaleza Por eso Jehová le dice a Jeremía Desde antes que estuviese En el vientre de tu madre Ya yo te conocía Y antes que naciese Yo te santifiqué Yo he venido a hablarle En esta noche No a una generación cualquiera Sino a una generación Que en el vientre de su madre Le ha dicho al diablo Le ha dicho a los demonios Le ha dicho al aborto Tú no me matas a mí Tú no me puedes matar Porque hay un propósito divino En mi vida Yo no he venido a emocionarte Ni para que tú escuches Un predicador más Yo he venido a decirte Que antes de yo nacer Nació un hermano mío Barrón Que mi mamá Dice después Que se murió Y cuando yo nací En el medio de cinco mujeres El médico dijo El Rudy no puede vivir Porque nació con la paletilla Del corazón caída ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe Cuando hay un joven Cuando hay un hombre de Dios Cuando hay una mujer de Dios Que está siendo formado Para trastornarlo en este tiempo He venido a hablar A una generación De trastornadores Tornadores Hubieron jóvenes Que tuvieron que vencer Otáculos para poder nacer ¿Alguien acusó a hablar de Jacob? ¿El héroe Jacob? La Biblia dice Que Jehová se le revela A su madre Y le dice Mira En tu vientre No tema El pleito Que se va Arma allá adentro Hello Porque tú no tienes Dos muchachos cualquiera En tu vientre Hay dos naciones Y el mayor Le servirá Al menor Escucha, escucha, escucha Dile que está de tu lado Escucha el pastor Escúchalo, escúchalo ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que aunque Saúl salió primero Me parece ver a mí a Jacob Diciéndole Te voy a dar la oportunidad Cuando iba saliendo Lo agarró por el cacañal Dice la palabra Y le dijo Sal primero Pero no te olvides Que tú me vas a servir a mí Hello ¿Sabe lo que el Espíritu Santo Me dijo para alguien Que está aquí? Aunque haya muchos Que vayan delante de ti Aunque haya muchos Que se hayan acelerado Aunque haya muchos Que tengan ministerio Que tú lo estés mirando Como que está muy lejos Aunque haya muchos Que hayan prosperado Porque haya nacido Una familia Mucho más rica Que la tuya Prepárate Porque hay muchos Que aunque salieron primero Van a llegar último Prepárate Porque hay muchos Oh yo no sé Yo no sé Oh yo no sé Dios está hablando A alguien A alguien que nació último A alguien que no nació En una familia perfecta Pero Jehová Tiene los ojos sobre ti Jehová te escogió Prepárate Porque de cabeza Muere cola Prepárate Dile al que está a tu lado Jehová te empuja hoy Jehová te empuja hoy Muévete a tu posición Dile al diablo Te quita Te quita Porque aunque nací En un hogar Sin comida Aunque nací En un hogar Sin apellido Jehová dijo Que soy cabeza Jehová dijo Que soy cabeza Jehová dijo Una basta Tía Ay Dios Tengo que terminar Escucha El héroe No se preocupa Quien salió delante Él sabe Que al final Será su servidor Hoy los números caerán Las cadenas Ajá Ema 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 Sabe lo que yo he venido a decirle A la zona H Que aunque mucho Hayan comenzado primero Y se vaya a quedar Muy delante Muy delante Hay una generación En esta zona Que Dios está preparándolo Para trastornar a esta ciudad Hay una generación En esta zona Que Dios está preparando Agarra Agarra Dile que natural Escucha Decime estas palabras Pastor ¿Por qué usted dice Que aunque mucho Hayan salido Primero Al final Yo estaré delante Y ellos están Mira por qué DJ Dios va le dice A Job Job Tu principio Fue un principio De derrota El diablo te quitó Los hijos Te quitó La riqueza Te quitó La esposa Porque la esposa Quería que tú Maldijera a Dios Dice Job Te quitó la salud Tú no tienes nada Tú lo único Que tenías Es un tiesto Pero sabe Lo que le dice Jehová Job A alguien Dios le dice Esta palabra Esa palabra Para ti Toca a alguien Al oscuro Ahí el Espíritu Santo Tiene tocar El Espíritu Santo Te habla Ahí al oscuro Tú no me puedes ver Yo no te puedo ver Porque tú ves El Espíritu Santo Te está viendo Oye la palabra Que Jehová le da A alguien aquí Y le dice Jehová Job Aunque tu principio Haya sido pequeño Tu final Tu final Será Será Muy grande Yo no sé Yo no sé Si alguien Sabe Que donde tú estás Hoy No es el lugar Donde estará mañana O Donde tuviste Este año No será Donde estará El 2016 Alguien tiene que saber Que llegó su tiempo Jehová te promueve Que tu final Será Muy grande Donde estará